...a la actividad de este jueves, o sea mañana, a las 19 horas, en Almirante Grau 525, esto es el bar La Carcajada, que queda en la zona de San Pedro, una cuadrita de lo que es la Plaza San Pedro. Ya. Ese bar, justo hay un mercado que no sé cómo se llama. El Mercado Rodríguez. Exactamente. Ahí, en esa esquinita, en Grau y Mercado Rodríguez, está el bar La Carcajada, a las 19 horas, junto con integrantes de trabajadores sociales, un colectivo de trabajadores sociales, estudiantes y ya personas ya recibidas que están trabajando en la temática de derechos humanos, igual que yo, vamos a participar, a crear un espacio, un foro de debate, con un video documental sobre violencia, pero vamos a hacer sobre la despatrialización y violencia hacia la mujer. Estoy terminando un video sobre lo que es la persecución política hacia mujeres dirigentes indígenas, lo que es el sistema judicial, estamos entrevistando al vicepresidente, ya entrevistamos a la gente del Senado, a fiscalías, a víctimas y abogadas. Ese material todavía no lo estamos terminando, pero sí ya hice unos varios cortitos sobre violencia, porque estamos desde febrero trabajando en esta temática en Bolivia y en enero estamos trabajando en la frontera de Bolivia-Argentina. Entonces, porque hay una situación de explotación, discriminación y violencia, todo está conglomerado y la mayor víctima es la mujer. En especial en esas áreas, si acá en la ciudad, en las ciudades y en las urbes, es difícil que toda la gente todavía se anime a denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres, en lugares donde es más difícil el acceso de la justicia, debe ser mucho más fuerte la violencia, Nelson. Bueno, en el alto, vos vas a las cejas, ahora en este momento, miento, más que nada a la mañana y al mediodía hasta la siesta, 2, 3 de la tarde, hay varios niños de 10, 12, 13 años que reparten volantitos, donde anuncian lugares donde se prostituyen niñas de 13, 14, 15 años y lo especifica. Dicen niñas, 12, 13 años, 15, pero solamente se lo dan a los hombres, no a las mujeres, y hay alguien que lo está vigilando, porque una mujer me comentaba que justamente este niño tenía miedo de entregarle, porque se quedó preguntando qué es lo que tenés y había un tercero que lo estaba vigilando. ¿Por qué hacen esto? Porque justamente el menor es inimputable. Entonces, en ese proceso, muchas veces, si es detenido, en el caso de que fuese detenido por hacer esta propaganda y publicidad, de una situación que es un delito de la prostitución infantil, el menor no es, es inimputable por ser menor en ese caso, por eso instrumentan este método de que los niños reparten esa información. En esa situación, estoy hablando de explotación de la mujer, todo el mundo es visible en un lugar tan nutrido de gente como las cejas, todo el mundo sabe eso, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el sistema judicial muchas veces es ineficiente. Si bien hay leyes, y eso lo dijo también el vicepresidente y el presidente en alguna instancia, es que el sistema judicial no es operativo. O sea, si bien hay leyes, no es operativo aún. No por una instancia de deficiencia, sino por una cuestión de voluntades. O sea, hay una cuestión de actitud en el cual ya está como comprometido todo el sistema en el cual te cobran coima, hay retrasos, hay ineficiencia. Justamente, ayer al mañana hablé con una fiscal general sobre el tema de violencia acá en tribunales, y me decía que esa es cuestión de los médicos forenses que maltratan a la gente, ya no existía más. Pero yo había ido hace unos par de días a acompañar a una víctima y pasó lo mismo. La maltrataba y no la dejaban entrar con otra persona. Por ley, sí se debe. ¿Se permite que la persona que está haciendo la denuncia... Hay una oficina 6, en la oficina número 6, en el IDF, donde te dan la información y si vos podés exigir que te pueden acompañar. Porque justamente la forense te engaña y te dice que no, que está prohibido, que no te puede decir. El proceso es por ese desconocimiento y de cierta forma también es así. Pero ella sí lo sabe, o sea, te está mintiendo en la cara. Pero a la gente que asiste es la que no lo conoce. No, pero por eso estamos informando en este momento que la oficina 6, en el IDF, vos vas, reclamás una asistencia, un acompañamiento psicológico a la entrevista o el pedido de que te acompañe tu mamá, tu madre, lo que fuese. O alguien, no sé. Para que no entres sola y para que también tengas una especie de un testigo de una situación de maltrato. Vuelvo a repetir, todos estos temas sobre el tema de despatriarización, violencia hacia la mujer, el tema del sistema judicial, donde hablaremos de la entrevista que le hicimos al vicepresidente, a la fiscal y a algunas senadoras de acá que impulsaron la ley de violencia y que también está vinculada al tema de machismo o patriarcado, que es a nivel cultural latinoamericano, pero acá en Bolivia se ve como más, es más evidente. Vamos a hablar de esos temas y volvemos a repetir la invitación, mañana jueves a las 19 horas en Parca Arcajada, en el mercado... A una cuadrita de la Plaza San Pedro, yendo hacia el Mercado Rodríguez, entonces es, creo que es... Almirante Rau y media esquina del Mercado Rodríguez. Allá está el Bar Carcajadas, entonces a partir de las 7 de la noche, si quieren, pueden participar todas las personas que quieran. Es libre porque, o sea, por ahí muchas veces uno dice, es solamente un tema de mujeres, bueno, quien habla es un varón y compañeros trabajadores sociales son mujeres y hombres. En la instancia de nosotros que estamos trabajando el tema de discriminación y racismo, hablamos con el colectivo gay y homosexual, hablamos con la familia Galán, y nos decían muchas veces eso. Muchas veces las organizaciones de género, de mujeres, discriminan los espacios diversos, como homosexual, transexual. Cuando nosotros estamos trabajando el tema de la igualdad, ya fuésemos homosexuales, heterosexuales, mujeres, hombres, bisexuales, lo que fuésemos, la temática de violencia hacia la mujer, hacia el niño o hacia el hombre, es la misma intensidad. O sea, es el mismo... Además puede ser tocada por todos ellos. Claro, entonces nosotros como comunicadores queremos hablarlo, y por eso recalcamos, puede ni cualquiera, no hace falta que sea mujer. Es una problemática de todos. Exacto. Entonces, a partir de las 7 de la noche, en la calle Albinante Agrón número 525, a una cuadrita de la Plaza San Pedro, en el bar Carcajada, tendremos este video debate sobre violencia hacia la mujer y despatriarcalización. Nelson Vilca va a estar comunicador, y además trabajadores sociales, para que todos puedan absorber dudas, para que puedan hacer una charla interesante sobre este tema. y el segundo tema. Sí, antes de que nada, vamos a un contacto, que es el celular 60 16 63 57. Lo repito porque la otra entrevista me llamaron varias personas que querían, que estaban preocupados y eran víctimas de violencia también. 60 16 63 57. Esto demuestra que tu espacio es útil a la sociedad, porque justamente después nos llamaron. La página web en nuestra es pueblos-medio-originarios.com.ar pueblos-medio-originarios.com.ar Allí hay videos y entrevistas y artículos.